Pues estamos en el Digital Enterprise Show en DES 2019, nos acompaña Ángel Otermín que es el responsable de seguridad de T-Systems. Muchísimas gracias por estar con nosotros Ángel. Gracias a vosotros por la oportunidad. Ángel, ¿cuáles son los retos del CISO ahora mismo aquí en este año, durante este año? Sí pues mira los retos del CISO son muchos, estamos en un mundo de transformación digital y para nosotros se nos presentan una gran oportunidad pero a la vez una gran dificultad ya que bueno pues nos implica ser mucho más innovadores, el perímetro ya ha desaparecido y entonces tenemos que tener en cuenta muchísimos servicios que hay que securizar, Consecure by Design, entonces bueno desde T-Systems siempre procuramos que todos los servicios y los productos se securicen desde un primer momento por defecto y por diseño, entonces bueno pues esto presenta un gran reto para los CISO. Lo acabas de comentar, no habéis pasado de ser los stoppers de las empresas a ser los habilitadores para la adopción de nuevas tecnologías, ¿cómo se ha producido ese cambio? Bueno pues ese cambio al final lo ha provocado la propia tecnología, efectivamente como hemos comentado antes la digitalización lo ha invadido todo, entonces pues bueno pues hemos pasado de estar en un ámbito de puerta trasera, en un ámbito de gasto a un ámbito de inversión ya que los propios clientes de las compañías están viendo como un valor añadido de los productos y los servicios que haya seguridad, que haya ese doble factor de autenticación por ejemplo, que las comunicaciones sean sean cifradas, nadie quiere tener un móvil que no pueda ser digamos que no te autentiques con una huella dactilar, entonces bueno pues el negocio se acerca a nosotros para ver cómo podemos enriquecer esos productos, por lo tanto para nosotros es muy positivo y nos proporciona una gran oportunidad para que se tenga en cuenta la seguridad y para también entender el negocio. Comentabas que la tecnología lo ha invadido todo, son cada vez más tecnologías las que hay que segurizar, más tecnologías de seguridad las que poder implementar, ¿los servicios gestionados vienen a solucionar un poco todo este problema? Sí, los servicios gestionados al final son una herramienta que nos permite digamos tener una ayuda externa porque al final los departamentos de seguridad lógicamente tenemos unas restricciones presupuestarias, tenemos unos equipos limitados y al final lo mismo que muchas empresas nos movimos al cloud, este tipo de servicios pues bueno nos ayudan a tener un personal especializado, hoy en día el talento en seguridad es muy difícil de retener, entonces pues un servicio de ciberseguridad gestionado te proporciona esas herramientas para que al final las empresas se dediquen a lo que se tienen que dedicar que es a su negocio core y no a la ciberseguridad, entonces para eso lo que los servicios buscamos es tener un partner de confianza, un partner con experiencia que nos ayude a mejorar y proteger ese perímetro a través de pues servicios de análisis de vulnerabilidades, servicios de monitorización, servicios de cert intelligence, servicios de respuesta a incidentes, bueno entonces con un partner de confianza que nos ayude. Se habla mucho ahora de las amenazas internas como uno de los principales vectores de ataque y de problemas de seguridad, ¿cómo se puede gestionar a los empleados y a los clientes esa conducta que a veces es inadecuada? Nosotros lo estamos gestionando de dos formas, una forma es mediante la educación, mediante la concienciación, al final es un tema de que las personas entiendan por qué hay que ser seguros, cuáles son los riesgos que se compone, no creemos en la cultura del miedo, no es cuestión de meter miedo, es cuestión de que las personas entiendan cuál es la problemática, se les eduque y poco a poco se vaya creando una cultura segura que lógicamente es una estrategia a más corto digamos a más medio y largo plazo que a corto pero que al final termina calando y luego por supuesto con medidas tecnológicas pues bueno pues para aquellas personas o porque al final todos somos humanos podemos cometer un error entonces bueno pues si a través de la tecnología somos capaces de facilitar que las personas pues oye tengamos un single sign on para tener una contraseña y no 25 que tengamos un sistema que automáticamente pues cada equis tiempo nos obliga a cambiarla en fin son herramientas que permiten pues también que la pues que no haya esas fugas y que no haya digamos esos problemas de seguridad internas que han sido y siguen siendo un problema al final siempre nos fijamos en la parte perimetral y en el acceso de de fuera hacia adentro pero hay un problema de dentro hacia afuera muy bien pues muchísimas gracias ángel gracias a vosotros un placer